buenas tardes bueno vamos a ver si así después de todo este movimiento bienvenidos a resonando con tu esencia y si hemos escogido esta hora dominguera para poder conectarnos con todos vosotros y vamos a ver porque hemos tenido que cortar primeramente porque me escuchaba yo desde aquí la habitación y luego porque parece ser que no se podía conectar sebas que habéis visto muchísimas gracias por cierto y bueno la verdad es de contar un poquito más que ha sucedido desde esta prueba tan interesante a todo lo que estáis siguiendo sobre todo el tema de este amor propio de lo que representa ser cada vez más consciente de estos altibajos todo lo que hablamos en este canal y bueno como no y vamos a explicar algo pues de la vida cotidiana que no hay que ir muy lejos para entender que esto nos puede pasar a todos y nos está pasando a todos así que vamos a ver si se une aquí hablando de vale aquí transmitir estas redes sociales últimamente van yo no sé si esa hola a todos leila soy eva gracias por estos mensajes vale sebastián no se puede unir bueno vaya reto no está cada vez más interesante todo este tema así que sebastián no se puede unir desde el otro oficial no se puede sí tengo los dos canales abiertos a ver cuál me deja conectar y finalmente ya lo hemos logrado por aquí bueno no es cosa mía es cosa de los algoritmos lo quieren poner difícil sí aquí estaba leyendo el mira fede fede cómo estás fede bueno un testigo hola ana ahora sí se nos escucha bien a ver por favor que nos estemos sintonizando un poco pues la verdad desde qué canal lo estás haciendo ahora desde el nuevo pero no te veo a ti pero bueno da igual es que es interesante ahora acaba de poner que la invitación ha caducado o sea no no te veo veo una pantalla negra la parte de arriba y me veo a mí pero no puede ser habrá que empezar de nuevo no bueno el reto se pone interesante por eso mismo por eso mismo he creado ese canal nuevo porque el otro los algoritmos lo tiene lo tienen ahí muy limitado muy bloqueado pero bueno da igual aquí estamos pasa nada puedes seguir aunque yo no vea yo te escucho así que no pasa nada veo los comentarios con lo cual podemos seguir se escucha ostras esto es como una conversación a ciegas pero bueno vale se ve perfectamente se ve y se escucha bien gracias gracias chicos si se ve a él se le ve verdad se ven pura luz se ven bien bueno nene se te ve bien es lo más importante perfecto es que en el otro canal es peor aún así que sigamos por ese que ese se va a quedar el nuevo ah vale bueno bueno pues hemos decidido después de haber puesto esto sí hemos puesto justamente el reto de las llamas gemelas la prueba de las llamas gemelas y qué es lo vale voy a dejar aquí los comentarios un poco sin ver que luego me lío y sobre todo lo que nos dijeron ¿no? yo sé que muchos el mayor tema que estáis aquí presentes es desde el amor incondicional todo lo que se puede presentar los retos alma gemela llama gemela que representa bueno hace ya va a hacer no casi dos años ya presentando bueno año y medio llevamos pero ya yo voy más rápido casi dos años que nos encontramos y la verdad que ha sido todo un desafío muy bonito pero así como cuentan que representa pues encontrar tu llama gemela nada ni película ni el príncipe azul ni aquí la princesa ha sido sanar lo que nadie te puede decir a la cara así de entrada y sobre todo te va a empujar a llevarte al límite para moverte de lugar eso ya de entrada entonces sí que nos gustaría compartir más que nada porque nos sentimos muy reflejados bueno muchos se sienten reflejados con nuestro proceso y todo esto que se está contando que hay una falsa espiritualidad no nos vamos a ir porque ya sabéis que tema Sebas toca un tema yo toco otro y esa es nuestra especialidad y hemos entendido también este equipo que somos pero sí que es verdad que vamos a ir a un punto donde él lo va a explicar desde su parte pues más analítica científica no aparte de expresarlo desde la parte masculina y yo como siempre pues desde esta manera sutil más un poco volada como ya me reconocen muchos y sobre todo desde este engloso a nivel multidimensional pues Sebas te dejo rienda suelta para dar algunos de los detalles de los momentos cuando te pierdes cuando yo me escondo y cuando no hay manera de sentirnos y pensamos que la pantalla se ha acabado pero luego se vuelve a resurgir bueno pues bueno saludos a todos después de tanto tiempo a los que no os he visto a través de mi canal ya estamos de vuelta aquí bueno siempre hemos estado simplemente con pautas de distanciamiento y acercamiento ¿no? que son pautas muy normales ¿vale? yo lo voy a explicar desde desde lo que como lo he vivido yo y como lo he entendido yo y como lo puedo comprimir para hacerlo entendible aquí en el plano terrenal cuando hablamos de llamas gemelas o cuando hablamos de frecuencias compatibles para no excluir todo aquello que no son llamas gemelas frecuencias compatibles y hay acuerdos de visibilidad justamente venimos y transitamos todo ese periodo ¿no? que nosotros normalmente nos sentimos que vamos un poquito más avanzados es decir lo vivimos antes y luego ya lo comprimimos y lo explicamos ¿no? para que se pueda entender no venimos a vivir precisamente esa vida de perfección como nos la cuenta el sistema ¿no? lo que es una relación terrenal que debería de ser perfecta sino que venimos a justamente a complementarnos a ser equipo y a romper toda programación mental toda limitación toda la parte de traumas memorias todo aquello que nos impide avanzar como seres venimos a romper todo eso entonces hay una parte que es la primera fase del enamoramiento donde todo es flower power es esa falsa no bueno falsa no es esa ilusión tan tan grande que se disfruta al mil por cien y sabes que todo es perfecto ¿no? pero después viene la parte que nosotros llamamos la realidad ¿no? es tocamos tierra y cuando tocamos tierra de repente se caen los velos y nos vemos tal cual como somos pero con nuestros traumas con las memorias y con todas las limitaciones y con todas las limitaciones y la caja de programación mental y ahí es donde pues entra en juego ¿no? toda esa parte de a ver de qué manera hacemos que se detone tanto uno al otro esas partes para que cada uno pueda observar y pueda romper esos límites entonces no es bonito por un lado pero cuando lo vives son sacudidas tan fuertes que sabes en el fondo desde el enamoramiento desde ese sentir más allá ¿no? que es la intuición que es la persona que te corresponde que estás en el lugar correcto pero al mismo tiempo sientes momentos en el cual vives cosas tan tan fuertes que necesitas alejarte necesitas tomar distancia porque te quedas en una fase como decimos ¿no? en una fase de gestación ¿no? interna es una combustión interna de la parte energética, parte celular, parte que se está transformando nuestro mundo interior pero rompiendo de aquí ¿no? las limitaciones, la programación mental para desconectarnos de toda la malla de programación de la tercera dimensión porque vamos obviamente hacia una nueva programación que es no dual, no conflictiva entonces obviamente que si uno de los dos está todavía en una programación de dualidad-conflicto ahí es donde nos hacemos de espejo y cada uno pues va a sentir y va a saltar y va a reaccionar de la manera que tenga que reaccionar porque todo lo que hay dentro que se tiene que reajustar se va a tener que manifestar entonces pues o bien coges una olla o bien dices todas las barbaridades que tengas que decir pero siempre aquí entra en juego de que casi nunca los dos se detonan con la misma intensidad para que choquen de tal manera sino que uno es más consciente, más terrenal cuando el otro está pasando un proceso ¿no? un bache de caída fuerte ¿no? entonces es como bueno, ahí está, uno sosteniendo mientras pasas el bache y el otro ya cuando vuelva a subir se lleva al otro la hostia y eso es como un juego de bombas de bombas para romper toda esa programación mental todas esas cajas de creencias, todas las falsas ilusiones que te has creado también porque nos metemos ¿no? en la parte mental y vamos creando a lo largo de ese periodo ¿no? que nosotros hemos vivido esa parte que la llamamos ¿no? ¿cómo la llamábamos Lore? cuando expectativas creamos expectativas de cómo debería de ser de cómo me imaginabas que eras de todo eso entonces nada encaja porque si te acoges a eso todo es parte de una programación mental de unas limitaciones y de toda la parte interna que se tiene que transformar entonces es un ciclo de transformación por eso cada paso, cada detonación que se da entramos en una fase detonante sacamos toda la basura que tenemos dentro y la descargamos pues con el otro con lo que sea, con lo que hay alrededor y cuando ya hemos sacado todo eso claro, automáticamente entramos en una fase de gestación es cuando uno está observando y dice ¿por qué hice eso? porque yo no soy así ¿por qué reaccioné de esa manera? y es cuando nos vamos hacia adentro observamos todo lo que tenemos que ajustar y ahí es donde nos permitimos para que ese personaje o esa identidad que nos hemos creado se vaya soltando y vaya muriendo o bien para que esa programación mental se vaya rompiendo entonces claro, entras en ese proceso de gestación que es lo que a mí personalmente me ha pasado donde sabes que necesitas un tiempo necesitas alejarte necesitas parar cualquier tipo de información externa que te quiera entrar porque estás viviendo un proceso de transformación interna entonces cuando eso se lleva a cabo ya es cuando automáticamente tus células se han actualizado abarcan más biofotones de luz de lo que representa tu ser más elevado y desde ese punto ya empiezas a brillar de otra forma y te empiezas ya a poner en marcha es cuando acción sales del modo de combustión de transformación interna y ya te has actualizado y ya es cuando dices pero si donde estoy yo si me voy a volver porque me corresponde estar con ese ser porque sabes que es así pero, claro, dependiendo de cada uno de la caja que tiene que romper aquí lo que yo siempre digo que las llamas gemelas o las frecuencias compatibles no estamos para tonterías estamos para desplumarnos hasta quedarnos desnudos en lo que es la esencia y el principal objetivo de todo eso es eso es decir ¿quién te va a hacer de espejo? y vas a soportar al otro porque debe de haber pues un enamoramiento muy grande porque si es por algo porque lo que seguimos aquí es por el amor porque no hay nada que sea que sea por encima del amor ¿no? que valoremos entonces, claro cuando uno se queda en soledad cuando uno se queda dice bueno puedo conseguir lo que sea puedo conseguir una casa puedo conseguir viajar pero internamente sientes como un vacío porque te falta tu otra parte que te complementa ahí es donde te das cuenta que todo es un proceso de romper de actualización y de salirnos de aquí salirnos principalmente activar el campo electromagnético de corazón y todo es quitarnos capas y quitarnos pues personajes limitaciones programación mental para realmente quedarnos salirnos del pensar y adentrarnos en lo que va a ser el sentir y el vibrar porque el ser de cada uno que le corresponde según su grado de evolución simplemente vibra entonces cuando simplemente vibramos la intuición que sabes que lo sabes no sabes cómo pero es un sentir y ese sentir te marca las pautas cada momento entonces ahora lo que está pasando que seguramente a más de unos barres sonados que estáis pasando por ese proceso es que todo lo que intentamos encajar desde la mente desde el razonamiento desde cómo han funcionado las cosas hasta ahora no cuadra nada porque lo único que cuadra ahora es el sentir y el vibrar es decir la intuición y vibrar en el momento presente entonces vayas donde vayas aunque tú te has metido en un hackeo mental pensando que tu pareja te ha jodido la vida en realidad te hacía de espejo para romper toda esa programación y aunque te alejes porque necesitas ese proceso de gestación no puedes estar prácticamente que es tan fuerte dependiendo de cada uno que necesitas alejarte ¿no? para no salpicar tan poco a los demás vives esa parte y después cuando vuelves a la acción te das cuenta y dices bueno pues mi lugar está aquí ¿qué hago yo fuera? ¿no? pero para mí bueno para nosotros personalmente ha sido claro dos años de no entendimiento de qué está pasando de tantos choques porque ahí entra en juego de cuántos personajes tenemos cuánta programación mental tenemos cuántos traumas de los niños interiores tenemos con qué cajas ¿no? y con qué retos venimos según la numerología la astrología y todo lo demás entonces todo eso entra en la parte de autoconocimiento entonces si no se uno si no se autoconoce principalmente de qué es lo que pienso por qué pienso de esa manera qué es lo que siento y qué les estoy marcando las células que vibren entonces es como vibramos en un mundo caótico mental división conflicto ahora me has jodido la vida me largo y es como es caótico no es estable por eso mismo pues hace falta transitar todo eso para romper todo lo que hay que romper y quedarnos en la esencia que es prácticamente como yo lo explicaría para que se entienda cómo lo hemos vivido nosotros pero obviamente que ahí debe de haber ese sentir que sabes que es la persona y pase lo que pase porque son cosas tan fuertes que pasan que te va a romper a pedazos o sea vas a sentir literalmente que se te rompen trozos de tu interior y que nada tiene sentido y que muchas veces pues yo personalmente me he visto en situaciones donde decía es que ya me quiero largar de aquí que eso no tiene ningún sentido pero son procesos de gestación porque todo eso no es fácil de transitar son muertes paulatinamente son muertes y se lleva a cabo con la pareja al lado o sin la pareja al lado pero sin la pareja yo creo que sería un proceso mucho peor porque cada vez que pasamos de esa gestación volvemos y es como nos retroalimentamos porque es como somos equipo yo tengo la mano izquierda y ella tiene la mano derecha o al revés entonces nunca vamos a sentirnos en la totalidad si no estamos juntos porque desde la parte energética es como se da el sentir y el vibrar ahora no sé si tú lo quieres explicar de otra manera amor me estaba claro es que no me ves yo estaba aquí viendo y recordando pues parte del proceso y la verdad que bueno muchos lo dicen se requiere de mucha valentía tanto por los dos uno porque entender que vamos a una velocidad de enfreno cada salto cuántico es una vida totalmente distinta y un masculino que pueda sostener sobre todo pues todos los cambios todas las idas y venidas y la fuerza que sobre todo que se mueve en ciertos eventos lo hemos visto y sobre todo pues claro hay una falsa realidad en lo que representa qué es una pareja cómo tiene que ser un masculino claro cuando vamos soltando patrones hay que entender una parte importante aquí parte de nuestro de nuestro pasado si lo miramos por numerología por astrología todo lo que se ha vivenciado no es nuestro es el resultado de la vida anterior por lo tanto primeramente tienes que hacerte consciente de un resultado que traías sanar esas memorias que te han llevado la vida hacer un yogur luego cuando estás presente a ver cómo la estás vibrando y qué se ha traído cancelar o neutralizar aquello y cuando lo estás viniendo lo estás viendo venir yo por ejemplo cuando se presentó Sebas sabía que era él o sea no es como cuando sabes que lo sabes y lo hemos hablado ¿no? pero claro son tan jodidas las versiones que se han presentado a decir esta es mi realidad y así funciono yo y tú ahora que me vienes a explicarnos a cómo que no puedes estar viendo esto decir ahora por qué se tiene que activar la paciencia por qué esto no lo estás entendiendo se supone que esto tiene que estar entendido claro cuando empezamos en esa realidad que es choque porque no estamos manteniéndonos en el centro por las falsas expectativas ha sido como un ajuste de frecuencia de decir ostras dime cómo funcionas tú de verdad y cómo estoy funcionando yo entonces esto ha sido un entrenamiento porque mira que hace dos años lo venía diciendo que viene el momento de planos que representan pues las parejas ¿no? primeramente porque hay todo lo fácil es vivirlo en la individualidad claro él un líder yo también somos jodidamente fuertes creadores sabios con unos astros impresionantes tanto por carta numerología es como decir somos dos capitanes en una misma realidad o nos empezamos a ver como decía Kife os aplaedes como focas o nos empezamos a decir ostras que bonito lo que estamos haciendo o aquí era porque a ver quién da más ¿no? y no era una parte de decir cuidado porque imaginaros nuestras conversaciones atención al dato no es una conversación ni de chillar ni perder los papeles ni insultar no es una parte de que cuando vamos a hablar uno vamos a entender y empezamos a detallarlo pa, pa, pa cada movimiento es así porque esto no es coherente porque claro cada uno está en su realidad está en un movimiento de registro que ha llevado a que esto es es viable es como es verídico entonces neutralizar o convénceme de que hay una idea mejor o para qué cuando se han llevado traumas en la familia cuando se han llevado pues justamente partes que no lo has vivenciado tú y lo has llevado cuando lo que muchas veces hemos hablado el modo observador altera el resultado vivíamos como esto que también por mi parte lo hago público porque aquí claro qué pena que no me estés viendo se vas ahora pero hemos entendido que nosotros somos la realidad entonces el hecho de haber hecho también este live y decir oye yo me lanzo al ruedo digo cada vez que soy más limpia transparente diciéndolo cada vez el modo observador va a entender por qué estamos haciendo esto todo lo que hemos generado y todos los seres que hoy en día nos están visualizando es porque estamos emitiendo una información que se trata de decir oye que hemos cambiado de ritmo ya estamos en otra fase por lo tanto aquellos que especulaban muy cerca de nosotros por ciertos movimientos anteriores por un registro bueno por tu currículum también hacían mucho que esto es lo que hablamos en los talleres el hecho de que pues mira este perfil y con el otro pues así no debe de ser pues a lo mejor Géminis con Capricornio claro sin entender pues la luna el ascendente el reto pues los números claro todo esto va jugando hasta que a ciertas personas le podrían decir como esto me limita pero claro aquí nos ha tocado como el 5 ¿no? más que mente analítica científica y rápida de procesar información más en este momento que a mí me va a la marcha decir dame otra idea más porque me encanta meterme en pantallas complejas porque es como un reto y salir pues se juntó el hambre con las ganas de comer claro hasta que empezamos a decir entiendo de qué va esto y no era lo que me estás diciendo sino lo que es tenemos que interpretar claro era darle la vuelta a todo hasta que empezamos a decir oye que eres mi compañero ostras que somos equipo claro eso nos ha llevado pues a tener que hacer muchas conversaciones que no gustaban la mayoría de veces sentarnos hablarle al niño interior hablarle al niño interior también esta memoria que él la trajo esto porque se mostró este público porque lo tiene a decir todo ¿no? de decir todo el mundo cree que la llama gemela lo tiene que hacer todo junto se tienen que ir todos a todas partes juntos van a venir a sanar a la humanidad y es mentira te vas a sanar tú te vas a entender tú y a ver cómo te permite ser feliz o sea a representarte lo que ya eres y expandirte ¿no? entonces otra de las cosas que tanto él y yo lo más fácil que teníamos abandono ya chao esto no me va que me vas a contar y me voy entonces entendemos que esta vez no era irse era entender el reto y esta vez no me muevo de aquí ¿no? entonces de aquí no me muevo hasta que no lo entienda hasta que no acabe de procesarlo y claro cambiar el arquetipo de aquella que sale huyendo que sale cambiando las cosas a decir no esta vez voy a quedarme quieta más observadora que nunca y empezar a decir ¿por qué me está molestando esto? ¿por qué debería? porque entendemos que el problema es conmigo él también tomó distanciamiento ¿no? yo también el analizar y sé que es curioso porque en esto tampoco fue tanto ¿eh? que fueron dos semanas pero como dos semanas nos parecen tres meses tú no no tenéis ni idea chicos lo que yo pude hacer dos semanas o tres horas en mi casa o sea no tenéis ni idea de lo que hizo él pareció no sé no sé cuántos meses pues en ese momento ¿vale? claro uno se mete tanto en el papel y este es el proceso presente que dices ahora estoy de esta forma tanto él como yo vivimos el momento de bueno pues estoy completamente ¿sí? o sea esto es lo que hay esta mi realidad estoy soltera entonces ¿qué podría hacer en una parte de estar soltera? pues nada cada vez que entendía más mi centro me daba cuenta que no tenía nada que ver con él sino que creaba expectativas que realmente cuando lo sencillo era comentarle cómo yo funciono hubiese sido mejor pero era necesario el darnos un espacio para darse cuenta que él podía hacer su vida realmente como la estaba haciendo conmigo yo también pero no éramos los que representaba pues todo el tener que echarle la culpa a alguien porque te encuentro en medio ¿no? y no era una culpa sino por ejemplo mucha fuerza a los dos no nos podemos concentrar juntos yo por ejemplo necesito cuando voy a hacer un live porque voy a canalizar siento cuando ya entro en casa a él le pasa lo mismo de hecho decir se me caen las cosas cuando tú apareces en mi vida y claro cuando les estamos cerca cuando no es así es que aquella red multidimensional que se tiene que entrelazar ¿no? que todo tiene que encajar tiene que entender el ritmo para que no afloje y claro era más fácil siempre abandonar sin tener que sin poder reforzar la cuerda por eso lo que hemos hecho esta vez es decir vamos más análisis más atención y sobre todo atendernos atendernos a nosotros mismos entonces esto nos ha llevado a que dime cómo funcionas aquí es tu límite que quieres esto es lo que yo hago entonces somos los dos libres pero entendemos que desde esta libertad vibramos tan fuerte porque somos tanto amor que compartimos esta capacidad de demostrarnos constantemente pues victorias ¿no? porque cada vez que yo veo que él ha avanzado en algo me recuerda lo que yo también tengo y no lo puedo interpretar porque yo no he nacido con la parte masculina entonces también sería un error que esto es lo que hablamos en el curso justamente de la ley del género huir porque el conflicto va a estar con todo aquello que se represente con lo divino masculino entonces digo ¿por qué no es mejor tenerlo cerca entendernos el equipo y cuando ya lo tienes de base empieza a fluir todo y es lo que le pasó también a él ¿no? entonces claro también un dato importante Sebas ¿no? yo una de las cosas que estoy durante un año y medio o dos regulando es que al procesar tantos datos y moverme ¿no? en tantos futuribles a veces no sintonizo bien el momento de que va a materializarse y doy por hecho las cosas o me adelanto a los sucesos por lo tanto yo siempre lo veía ¿no? y lo veo de ese ser que muchos me decían Lorena yo soñaba con él ¿puede ser? pues bueno yo hace 5 o 6 años ya soñaba con la energía de Sebas no soñaba la sentía que era la que se conectaba y él también estaba pasando lo mismo cuando visualizaba conectaba ¿no? como debería ser o sea ¿cómo crees? todos tenemos más o menos un prototipo aunque no es algo exacto pero sí que más o menos pues la forma de las manos el pH el pelo el perfil ¿no? y justamente cuando se fue acercando esa luz que yo siempre he visto y también cuando estaba sola con mucho que quisiera yo estar en mi momento de cabezona ¿sí? él se aparecía siempre en el astral digo la madre que lo parió Dios que sigue estando aquí y conforme estábamos más lejos más cerca estábamos esa luz de maestría es como estar conectados en todo momento desde el astral y desde ahí nos estábamos entendiendo desde ahí nos estábamos asesorando y diciendo bueno pase lo que pase es que vamos a acabar como diciendo saca la pataleja deshace de estos personajes de estos egos ¿no? que cuanto antes te los quite de encima antes se sincroniza todo porque dejas de dejas de emitir justamente esa parte incongruente ¿no? de esa herida que puede haber ahí latente que no se ha observado bueno pero hay una cosa por ejemplo para aclarar que hubo muchas preguntas ¿no? por las redes que si nos habíamos separado entonces justamente lo que mencionaste ¿no? cuanto más distancia física más más unidos al nivel energético y más clarisintientes y sintiendo todo momento qué es lo que siente el otro entonces no hay separación simplemente es bastante complejo de explicar para poder entender eso porque cuando hay una frecuencia compatible o hay un acuerdo de visibilidad que llamamos llamas gemelas que venga de la misma punto de la misma fuente o acuerdos por frecuencias de compatibilidad no existe la separación simplemente cuando tú estás conectados en planos superiores a más lejos te vas más pacientes y más conectados y más unido te sientes a la otra persona entonces no existe es como decir como tener un niño y decir ¿no? que incluso yo te lo decía digo hagas lo que hagas solo siento amor por ti o sea como que me da igual haz lo que quieras disfruta como que no pasa nada pero eso claro no todo el mundo lo puede entender porque aquí el que está con la programación terrenal de qué es qué representa una pareja ¿no? terrenal humana no encaja totalmente no puede encajar por lo tanto hay que entender que no puedes esperar tampoco del otro que sea igual que tú porque si somos somos compatibles y nos complementamos eso quiere decir que uno hace unas cosas y el otro hace la otra parte entonces nuestra forma de trabajar no es digamos la misma yo trabajo de una manera desde el silencio y ella puede trabajar bailando cantando y haciendo otras cosas pero ahí hay que entender hay que comunicar y hay que respetar y decir oye yo funciono así necesito hacer las cosas de esa manera y tú funcionas de la otra manera por una parte tú mueves una parte un cierto tipo de información y yo muevo otro cierto tipo de información entonces atraemos información gestamos información y hacemos que nos expandamos pero los dos somos como una bomba cuando nos ponemos de espaldita también nos podemos hacer mucho daño porque todo lo que se ponga aquí en forma de pensamientos generan unas oleadas de vibración que incluso puede dar como ganas de vomitar y todo se entiende entonces es muy importante esa parte que se entienda que son muy valientes aquellos que que optan por seguir ¿no? con esa parte de hacerse de espejo y romper toda esa programación y avanzar ¿no? para quedarse en lo que será la esencia porque o bien se hace en conjunto con una pareja o bien lo hará la vida por otra parte porque aquellos que tienen que cerrar el ciclo terrenal humano que son semillas estelales lo harán de una manera o de otra manera porque recordar que aquellos que han venido como voluntarios a a vivir esa experiencia es para vivir la vida humana en sí tener todo el registro de de las emociones de lo que vive un humano aquí terrenal para que cuando se active en el grado de luz ser de luz evolutivo que pueda asistir a los demás pero los asistes desde el la parte de que ya has vivido lo que ellos vives ya entiendes cómo lo hacen cómo reaccionan qué miedos tienen entonces lo entiendes todo pero para poder activarte con tu vibración más elevada debes de cerrar el ciclo terrenal por eso mismo yo ya he acabado con ese canal antiguo y he dicho bueno se ha bloqueado por algo no fluye por algo porque viene lo nuevo entonces lo nuevo es la parte más elevada si se pega su salto cuántico tú ya no puedes sostener lo mismo de antes debes de hacer lo que te corresponde en tu nuevo grado de vibración cerrando partes terenales ¿no? la mayoría no preguntas típicas oye llega Navidad y por obligación tengo que estar con la familia con eso con el otro y no me apetece porque hay baja vibración y dice a ver ¿quién dice que tienes que estar? ¿en acaso no te puedes buscar un motivo para que se lo dejes claro y que le vayas cayendo la mente de ellos y que no te influyan es como si no te apetece no vas y tú no vibras ¿por qué te tienes que meter en un compromiso que toda la vida lo has hecho y de repente te estás haciendo daño a ti? si ya no te corresponde entonces no lo hagas porque no tiene ningún sentido entonces ahí es donde está la incoherencia ¿no? yo quiero pegar un salto cuántico quiero vibrar lo más alto posible quiero tener más luz pero sin embargo sigo haciendo lo mismo de antes por apego o por obligaciones o por creencias o por cosas que no corresponde con tu nueva vibración entonces ahí tengan muchos cuidados porque la parte de trabajar ¿no? en pareja es una parte de mucha maestría o sea aquí nos llevamos un máster todos pero siempre y cuando entiendas que si hay algo que me molesta del otro tendré que entrar yo dentro de mí para ajustar cosas porque no tiene ningún sentido que me moleste algo lo que sea que te diga la otra persona no te tiene que molestar nada si tú estás en tu energía correspondiente a tu grado evolutivo ser de luz nada te puede mover ahora si hay algo que te mueve ahí ve mirando porque es programación creencia trauma o lo que sea pero sin juzgar al otro sino entendiendo que el otro tiene una reacción porque está sacando mierda y tú tienes que estar en mejor vibración para ir sosteniéndola o sosteniéndole para que vaya subiendo de vibración ¿se entiende? Amorcito estás por ahí no te veo sí es que que me pone Lorena tierra llamando a Lore sí chicos creo que me habéis sentido estaba estaba viendo todo el proceso y viendo sobre todo claro que mucha gente lo está sintiendo es que cuando hacemos este tipo de cambios también estamos mucho más sensitivos y claro sí se está entendiendo y yo me estaba yendo sobre todo a ver todos los procesos y lo que representa también hay que ver que se diga ¿no? claro que en el cambio que tú das por eso en este cada vez que hace una mujer un cambio o un hombre vas a emitir una frecuencia totalmente distinta que es tu reflejo femenino o masculino por lo tanto más maestrías tengas en ti mismo es el reflejo que lo vas a ver en el otro por eso sí que es importante que aquí veía dónde está el grado ¿no? de un entender por ejemplo en la familia o situaciones cotidianas y es dependiendo de la velocidad que quieras ser tú y la maestría que depende de ti por lo tanto no hay ninguna nunca estamos todos en la misma línea del tiempo ¿vale? lo que decía hay acuerdo de visibilidad para que cada uno nos estemos sintonizando y creciendo y equilibrando ¿sí? luego otra se trata de tener una confianza y esto es lo que más cuesta cuando hay mucha información más información a veces no es lo mismo una datos 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 que una calidad de descarga porque lo que más tenemos hoy en día es estamos atiborrados de un montón de canales pero nadie nos lleva a sentir la coherencia a sentir el ritmo y sobre todo aquí ya verdad que a ti te vibra por lo tanto te tienes que hostear sí o sí porque esto es un máster nadie se lo dije hace rato ¿no? no hay no hay un un recorrido propio y sobre todo ninguna ninguna victoria si alguien no la ha transitado por sí mismo aquí claro que desde este punto que se gana ¿no? porque muchos dirán bueno y esto es todo el tiempo igual ¿no? que hace en algunas pues me lo habían preguntado por privado pues no llega un momento que se presentan otro tipo de pruebas se hacen otro tipo de acuerdos el hecho de decir bueno ya entendimos que ya no hay que ir desde atrás sino desde esta parte hacia adelante dejar las cosas claras y explicarlo de una forma que realmente sea entendible cómo se comunica al hombre cómo se transparencia ¿no? cada vez que tenemos vamos a ser claros y honestos nos estamos permitiendo nos están llamando se está cortando sí se corta porque me están llamando ah vale vale ahora ya puedes seguir vamos a tener que cortar porque creo que hay que abrir la puerta no sé si puedes abrir la puerta que tiene que ver en trayecto es que el móvil no lo tengo aquí disculpa siempre que nos ponemos a hacer un like vale me voy a quedar hablando yo de mientras pues es una parte importante que se pueda es que me he dejado otro teléfono y se ve que me están se escucha bien ahora se escucha bien vale vale pues bueno es importante listo no oíros que ya se ve bien ya está todo bien puedes seguir sí ya está bueno que es una que es muy importante sobre todo que las personas entiendan que el proceso va contigo que cada vez que te seas más leal y sobre todo te atrevas a expresar más las cosas mejor va a funcionar todo cuando aprendes a de verdad entregarte con esa humildad decir esto es lo que me pasa pues esto me ha sentado mal pues mira yo sé que tu forma de explicarlo es esta pero a mí me sienta así no lo sé pero y se trata de entre los dos o los que hay hacer consciente la situación porque a veces damos por hechos que se ha entendido pero no se ha entendido entonces puede ser que uno se lo vaya callando y va haciendo más grande la pelota y eso es insostenible por eso los niveles que se van a venir ahora vale cuando dice que se presenta 2024 pues va a ser un año de muchos más retos porque quien no haya venido a exteriorizar todo esto o hacer los deberes de ser esa parte correcta honesta o coherente a cada uno el nivel se le va a mostrar por eso va a haber mucho más empoderamiento o más reto que eso lo habías comentado ¿no? el empoderamiento son los que bueno al menos me siento yo sé a dónde acudir me siento protegida me siento amada asistida y entendida ¿no? porque es lo más importante decir wow ya no eres no eres mi enemigo es que sabes entender el otro lado que yo ahora sé que lo vivo lo tengo dentro de mí pero en mi mundo de las formas en la materia tengo un masculino que vive en mi mismo espacio entonces y así viceversa entonces ¿dónde está la pues la facilidad y sobre todo el don de la mujer en este aspecto ¿no? y que siempre vamos a ser opuestos porque de eso se trata y entender un hábitat ¿no? que justamente con estas partes opuestas es lo que se hace un complemento en el mismo espacio para la familia para los hijos eso también lo había comentado con el tema de los hijos se necesita entender la polaridad si no nunca te mueves del sitio y nunca te vas a ver donde estás a distancia para mantenerte tú en el centro entonces todos aquellos que dicen yo no lo aguanto no esto intentar darle la vuelta intentar decir oye pues ¿qué es aquello que me está empujando? ¿por qué si todo es una idea esta idea me hace estar cada vez más lejos? ¿se entiende? simplemente tienen que darle otro entendimiento a su subconsciente para que cambien la forma de registro y sobre todo el tema de la voz sí que es verdad cada vez más están fallando las redes y todo el tema de la telecomunicación porque los picos electromagnéticos se están disparando entonces llegará un momento probablemente que de eso se está hablando del tema del apagón por eso se nos cambia la voz por eso se corta se quedan bloqueados ciertas ciertas comunicaciones porque cada vez que hay más velocidad en el campo electromagnético la tecnología y toda la red no puede soportar eso entonces está empezando a fallar ya para que sepáis por qué se nos cambia la voz o por qué se corta todo eso porque eso lo vamos a ver cada vez más bueno pues ya haremos la segunda parte con más información simplemente queríamos yo al menos esperé Egipto porque a mí se me detonó en Guatemala ya fue Guatemala luego Grecia fue un movimiento bastante fuerte Bosnia pero ya el tema de Egipto y la muerte de agosto esa muerte que tuvimos los dos fue fue brutal para darnos cuenta pues todo lo que se murió entonces ahí dicen que a menos en nuestra carta lo que nos sucedió dice que difícilmente pasa porque se nos murió toda la parte es que no puede encajar nada y justamente a los dos por eso había una sincronicidad que ya de entrada nos pasará a los dos ¿no? tanto él le tocaba ¿no? por ciclo de alma y de vida y a mí también entonces nos tuvimos que sostener por eso digo que los encuentros cuando se viven en el lado positivo son muy potentes y eso es como a ver cuánto tiempo sostienes lo que sabes que has visto y eso es inrompible ¿no? entonces solo nos quedaba acordarnos de que lo habíamos vivido lo habíamos sentido para decir me aferro ahí me agarro para que esto de alguna forma no nos mueva hasta ver cómo todos los personajes estaban rompiendo nos estábamos moriendo porque sabíamos que íbamos otra vez a volver a vernos ¿no? como nos pasó ayer entonces decidí hacer el renacer de la diosa porque ya estaba ya habíamos vuelto bien o sea sí que habíamos vuelto pero con decisiones de decir bueno tú allá yo acá y vemos ¿no? mantenemos los espacios pero chicos lo bueno de volver a empezar y lo bueno de morir y renacer es que siempre hay una mirada distinta hay como otro ahora parecemos dos tortolitos eso es lo bueno hay que mirar el lado positivo de las cosas bueno como también somos así estos guerreros aventureros agitarios que vamos cambiando y el géminis pues imaginaros hoy es una cosa mañana otra pues nos va el rollo hoy estamos aquí dándolo todo y decir chicos qué bonito es el amor y mañana ay qué buena es la libertad porque sí hay que darle con todo y estará perfecto porque los dos nos entendemos entonces entendimos que somos esos dos locos comprendiendo la misma realidad y nos apoyamos porque cada vez que veo que él triunfa en su locura digo eh es que mi inconsciente que me está llevando a vivirla también ¿se entiende? pero si de eso se trata la vida ¿no? es como atraemos información estamos información y cuando lo has entendido no te atasques ahí pasa lo siguiente de eso se trata y eso no se ha acabado eso van a haber ciclos de muertes porque como nos creamos nuevos personajes hasta que no se llegue a la transformación total que la llaman a 5D pues ya veremos a ver cuánto va a tardar eso pero hace falta un punto donde nos sujetamos y ese punto donde nos sujetamos todos y creo que todos coincidimos ahí quien nos puede eh restaurar en totalidad súper rápido es el amor entonces si no nos refugiamos en eso y no creamos un punto eh común de recuperación entonces ¿de qué te sirve estar solo? porque las oleadas que vienen y las hostias que vienen llegarás a un momento dado donde sentirás como que nada tiene ningún sentido porque si no hay un disfrutar después ¿para qué? ¿se entiende? entonces yo con eso ya he cerrado ya he terminado lo que tenía que decir y para próxima ¿no? hacemos la segunda parte si la intención es volver a hacer como antes cada al menos el fin de semana poder tocar un tema en concreto en común la verdad que sí sería bueno y si es que estabas diciendo algo y se me fue porque he leído un comentario que si no sé ahora que estabas comentando ah sí bueno ahora te viene otra muerta en abril vamos a ver chicos como lo comentamos para abrir yo no sé si estoy en Gladstumbridge o me voy a Argentina pero vamos a ver como yo lo hago público porque si vemos un distanciamiento también está bien porque cada reto nos lleva a superarnos y de verdad chicos lo digo que cada uno vive en nivel como se lo está presentando así que conéctate y todo lo que vaya llevando un ciclo de coherencia esto es lo que me toca esto lo vivo pero siempre viene como decía también aquí Fede ¿no? es importante ver que es merecedor todo entonces también nos metemos muy de lleno en decodificar la matriz en entender en inventar yo en hacer estos llamados y también nos tiene que tocar el merecimiento como ayer ¿no? pues un día para nosotros el disfrute el sentir y bueno pues después del renacer de la diosa ya lo hacemos público para decir wow ya nos metimos a ya nos metimos aquí con todo pues bueno chicos muchísimas gracias a todos y y os vemos en el próximo gracias familia y me encantó estar de vuelta por aquí chao saludos gracias gracias Gracias.